Como en cada edición de Nicaragua Empresaria, les presentamos en nuestro segmento de responsabilidad social empresarial, las actividades que en materia de educación realizan en el Centro de Capacitación Comercial. En el siguiente reportaje, les contamos las historias de tres jóvenes beneficiados con estos programas. Veamos. Hay gente que yo voy a las oficinas, a los bancos y me las encuentro y fueron alumnos míos. Y entonces, como que me da orgullo a mí, porque digo yo, eh, me sirvió lo que aprendió, aprovechó lo que se le dio. Su historia comienza desde 1995, cuando Lilian Navarro y su esposo decidieron construir este colegio de bachillerato técnico, un lugar que ha acogido en su mayoría a jóvenes de escasos recursos. Y nace como una necesidad, más que todo, ya que, pues, en esos tiempos estudiar computación era bastante alto para una persona con un salario de obrero. Entonces, eh, mi esposo y yo ideamos, eh, ayudar de esa manera y a la vez, pues, una, eh, un medio de trabajo para mí. Entonces, maduramos la idea y venimos, ya abrimos matrículas y gracias a Dios, pues, tuvo una buena receptividad entre la gente más pobre, ya que eran a los que nosotros más, más se visitaba. Y, sí, iniciamos en ese tiempo con 300 alumnos. Este centro tiene actualmente dos sucursales en Managua, una en el Siete Sur, otra en las recanías de Roberto Huembes y la Casa Matriz por Plaza España, donde brindan atención a más de 800 jóvenes. Jenny, Jocabet y Kenny son algunos de los jóvenes beneficiados con becas. ¿Estoy en operador caja? ¿Una carrera técnica? Sí, de las varias que hay, que son diseño gráfico, operador, eh, contabilidad, este, el inglés. Entonces, como a mí lo que me gusta es la de la computadora y todo eso, entonces, adquirí, pues, para que me dieran el operador. Es el que yo estoy manejando ahorita. ¿La familia no podía costear, Jenny? ¿La entrada acá está? No, por los recursos, que ahorita está todo mal, pues. Entonces, pues, pues, por medio de eso fue que yo comencé aquí el estudio en ACCC. Tengo ya tres años de estudiar acá en el centro. Este, fui, este, por medio de, ingresada aquí al centro por medio de una media beca. Este, lo que me ofrecía la media beca es de que la carrera técnica, este, sale gratuita porque entra dentro de lo que son las mensualidades del colegio. Es buena idea lo que hacen aquí en el centro, pues, porque así uno tiene mayores oportunidades de estudiar y salir adelante. Más que todo, eso es como un impulso para nosotros los jóvenes, ya que, pues, en los tres años que tengo de estudiar aquí me han tratado de una excelente manera. La experiencia que he adquirido aquí ha sido muy buena, ya que el centro de capacitación comercial me ha ofrecido a mí media beca para tomar cursos técnicos. En lo que he estado aquí han sido cuatro años, en los cuales yo he sacado operador de microcomputadoras y el idioma extranjero de inglés. Desde hace siete años, el centro capacita a jóvenes con deseos de superación para prepararlos en oficios como diseñadores gráficos, cajeros, operadores de computadora y otros. La alcaldía de Managua capta a los alumnos y nos manda a los diferentes centros, ¿verdad?, a los estudiantes. Cada año nosotros tenemos un egreso de alumnos mandados por la alcaldía, andamos por unos 300 alumnos. Yo hago énfasis en eso, donde dice que la educación es responsabilidad de todos, y es por eso de que mi misión es seguir ayudando, seguir colaborando, ya sea con la alcaldía o con barrios, pues, que sean bastantes pobres, aquí se les ayuda. Otro beneficio que brinda el centro de capacitación comercial es a los hijos de los docentes de esta casa de estudio, quienes tienen las posibilidades de adquirir becas. Los trabajadores solicitan, ¿verdad?, a cada inicio de año, a ver si se les da a ellos, ya sea una media beca, una beca completa, y si también se colabora con ellos. Una vez completados los estudios técnicos, algunos jóvenes capacitados buscan proyectos independientes en las diferentes especialidades, otros aspiran a ingresar a completar sus estudios en la universidad. Bueno, mi aspiración es seguir estudiando más que todo para lograr hacer lo que yo he querido estudiar en ingeniería, y pues, esa es mi aspiración, llegar a ser un gran ingeniero y contribuir más a mi ciudad. Ah, me faltan tres años, y pues, terminaré mi carrera técnica y comenzar la universidad. Pese a que en el país se demandan de más técnicos, en cifras, según el último informe del Inatec, en educación técnica se atendió el año pasado a 7,277 estudiantes, que comparados con los 10,581 del año 2008, representa un 32% menos de jóvenes que no fueron a las aulas. Estimados televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía y sus comentarios. Recuerden visitar nuestra página web www.cose.org.ni, en donde encontrarán muchas más noticias. Que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!